Hola gente, mi nombre es Paolo y les doy la bienvenida a mi canal. Si acostumbras a visitar canales de YouTube de dibujantes o ilustradores en general, habrás visto alguna vez el tag mis 10 artistas favoritos en Instagram. Como hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, te traigo una lista integrada pura y exclusivamente por mujeres. Alejandra Lunik, ella nació en Chile, pero pasó casi toda su vida en la Argentina. Si bien ha trabajado para muchísimas editoriales, yo personalmente la he conocido a través de su tira Anda a lavar los platos, que se publica diariamente en la nación. Para mi gusto personal, es la mejor humorista gráfica de la Argentina. Tiene un estilo de dibujo único, es imposible que veas un dibujo de Lunik y no sepas que es de ella, utiliza líneas bien definidas y colores planos. Y lo que es más importante, la mujer es el centro de todas o casi todas las historias que dibuja. Fernanda Suárez. Lamentablemente no tengo demasiada información sobre su lugar de nacimiento, pero creo que es española. Esta artista o concept artist, como ella misma se define, ha hecho gran cantidad de ilustraciones a lo largo de su carrera, pero sin lugar a dudas lo que la ha hecho conocida en internet es la reversión o el ayornamiento, si se quiere, de las princesas de Disney. La gran mayoría de sus trabajos fueron realizados de forma digital. Podemos decir que su estilo es realista y que tiene un profundo conocimiento de la anatomía. Aquellos que lo deseen pueden acceder a los videos de sus procesos de dibujo, tutoriales, pinceles y demás a través de su cuenta de Patreon. Belén Ortega. Este es un artista nacido en Granada, España, que actualmente se encuentra trabajando en la saga Millennium de Editorial Dupois. Tiene un estilo en el que mezcla cosas de lo que es el cómic americano y un poco también del manga japonés. Si bien este no es uno de los estilos que a mí particularmente me atraiga demasiado, ella lo hace tan pero tan bien que me pareció imposible no incluirla en esta lista. En su cuenta de Instagram podemos encontrar dibujos hechos con herramientas tradicionales y con herramientas digitales. En ambos casos, la de cosi. Laura Braga. Laura es italiana. Ha trabajado como artista de cómics, ilustradora, colorista e incluso ha realizado algunos storyboards para publicidades de TV. Ha trabajado con Milo Manara y la influencia del maestro en su estilo de dibujo es notoria. En su cuenta de Instagram podemos encontrar dibujos de chicas muy lindas, muy sexys, todos realizados íntegramente con herramientas tradicionales. Lois Van Barley. O Lois. Esta artista holandesa quizás sea una de las más conocidas de la lista. ¿Por qué? Porque sus dibujos han sido elegidos para ilustrar las cajas de la nueva Wacom Intuos Draw. Como podrán ver, su estilo está altamente influenciado por el manga, pero su color digital es único. La forma en la que mezcla colores saturados y desaturados es bastante compleja de realizar, sin embargo, ella lo hace con total naturalidad. Vilkis Evelyn. Esta es una ilustradora de origen brasileño que se dedica principalmente a la historiera. Ha trabajado con mucho éxito, nada más y nada menos que para DC Comics, donde ha tenido la oportunidad de dibujar a la mujer maravilla. Tiene un estilo muy particular, muy fresco, con una línea bien suelta, pero bien definida. Principalmente en mi gusto personal se destaca por la forma en que utiliza las texturas en el entorno que rodea a sus personajes. Amelia Vidal. Amelia es argentina. No solo es una excelente ilustradora, sino que también es muy creativa. Esto le ha permitido desarrollar toda una carrera en la industria de los videojuegos a través de la creación de personajes. Tiene un estilo verdaderamente único. Dibuja chicas muy lindas, muy sexys, con piernas muy largas. Siempre utiliza colores muy brillantes, muy vívidos, pero su gran dominio de la técnica le permite combinarlos de forma admirable. Sara Pichelli. Sara es italiana. Si bien tiene una extensa trayectoria dentro de lo que es la ilustración, yo la he conocido a través de su trabajo para Marvel Comics, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar el personaje conocido como Miles Morales. Recordemos que Morales es el joven afroamericano que toma el manto de Spider-Man una vez que Peter Parker muere. Sara tiene un excelente dominio de la tinta y la composición. En su Instagram, si bien también podemos encontrar algunas fotos de su vida personal, predominan ampliamente los dibujos. Fiona Staples. Fiona es canadiense y vendría a ser una especie de superstar dentro de esta lista, ya que es la única que ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram. Según el periodismo especializado, es una de las mejores artistas de cómics del planeta. Tiene un gran dominio de la anatomía humana y es verdaderamente muy creativa. En su cuenta podemos encontrar trabajos a lápiz, a tinta, blanco y negro, color, digitales, lo que busques. Su versatilidad es verdaderamente impresionante. Sia Oum. Si es que así se pronuncia. De acuerdo con su sitio web, es oriunda de Honolulu, en Estados Unidos. Sia es una excelente ilustradora y colorista de cómics. Ha trabajado para diferentes editoriales, pero principalmente para DC. Ha creado un personaje que se llama LolaXOXO, que ha sido publicado por Aspen Comics. En su cuenta de Instagram podemos encontrar toda clase de dibujos, pero especialmente aquellos en los que predominan la tinta y el uso de marcadores cómics. Bueno gente, esto es todo por hoy. Les he traído 10 artistas, mujeres, de diferentes nacionalidades, con diferentes estilos. Creo que hay para todos los gustos. Espero que este video les haya servido para conocer artistas que no conocían y que los sigan en sus redes sociales porque son verdaderamente muy buenas. Si crees que me he olvidado de alguna artista, por favor, déjalo en los comentarios, así yo también la veo porque me encanta seguir artistas nuevos. Si te gustó este video dale un tremendo like y compartilo con tus amigos, así yo pueda saber si sigo haciendo contenido de este tipo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y hasta la próxima.